Buenas tardes, a comenzar esta temporada de maestros, la lectura de hoy se acerca en nuestra lucha humana para convertirnos en lo que nuestro creador quiso, la imagen de Dios en la tierra. La primera lectura nos recuerda el primer fracaso, cuando Abán y Eva intentaron ponerse al mismo nivel que Dios. Nuestros amos reconocen nuestros defectos y piden la desirconia de Dios. La segunda lectura, detalla como un acto de Jesús, menciona la aliviación de Dios que causó el pecado de amar y nos da una nueva oportunidad. En el Evangelio, Jesús nos da un modelo para enfrentar la tentación y la misericordia. Como humanos, a menudo estamos puestos a pruebas. Cuando lo somos, tenemos una opción. Podemos responder a la tentación del pecado confiando en nuestro propio poder, o podemos poner nuestra confianza en Dios por encima de todos y ayudarnos a tomar decisiones que reflejen nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Nuestra misa en negocio ofrece por Eliseo y Jasmín Patiño en acción de gracias. Esta Eucaristía será celebrada por el Padre Pino. Nos da el gusto que estamos entreguidos aquí para adorar a nuestro Señor. Por favor, nos ponemos de pie y saltemos de los que nos rodean. El canto de cantar es Tu Palabra de la Vida, número 642. 6, 4, 2. Palabra de la Vida, confía en Ti, Señor. Palabra de la Vida, número 642. Palabra de la Vida, número 642. Palabra de la Vida, número 642. 9, 1. 1. 1. 2. 2. 3. Amén. 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 La serpiente perpetuó a la mujer, en ningún modo, no morirá, y es la de Dios, que el día que coman los frutos de ese árbol, se descargarán a ustedes los ojos y se van con Dios. La mujer vio que daba el amor para comer, agradable a la misma y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Comó un buen de sus frutos, comió y le dio a su marido, y el cual también comió. Entonces, se descargaron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desoludos. Se las arruinó una sola camillera y se las dieron para comerse. No habla de Dios. Examen es el número 50, misericordia, Señor, en el régimen 184, 184. Amén. 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 Misericordia, Señor, misericordia, Señor, en los pecados, en los pecados. Misericordia, Dios mío, por tu bienza, compasión, por la amistad, alabar de todo mi herido, limpiar mi pecado. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, en los pecados. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, en los pecados. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, misericordia, Señor. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, en los pecados. Amén. 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 solo hombre Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobre la abundante que los hace a vosotros. En resumen, así como por el que caude nuestro hombre, Adam, vino la incundinación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida, y así como por la desobediencia de uno, todos fueran los pecadores, así por la convergencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. 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 Dios manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito no solo de pan o de hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llegó a la ciudad santa, lo cruzó en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuidan y ellos te tomarán en sus manos para que no troquiese tu pie de piedra de una. Jesús le contestó, también está escrito, no tendrás al Señor de Dios. Luego llegó el diablo a un monte de alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate esa plaza, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo se dirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servir. Papá, Dios, que está escrito, ay, Dios. Palabra del Señor. Fabi, desearles un momento y vas a ser un momento corto. Les pido disculpas por esta voz y bueno, pues yo creo que este evangelio habla por sí sobre, Jesús entra en el decir 40 en preparación para su misión y de ahí, de esos 40 días, la iglesia toma el concepto de cuaresma, una palabra que quiere decir cuarenta, que nosotros también tenemos que entrar en nuestro desierto. Un desierto es un lugar donde no hay nada y para nosotros también. Ese desierto del cuaresma quiere decir entrar en donde no hay las cosas extrañas, no hay las distracciones, las cosas superficiales, aún las buenas cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Para poder entrar en ese camino que Dios me está enseñando a mí. Lo que pasa es que en vuestras vidas hay muchas distracciones, muchas cosas que piden vuestra atención y bueno, hace falta un momento como cuaresma para decir no. Ahora voy a descubrir más quién soy y más lo que es la misión a la cual Dios me está llamando. Esto fue el fin de Cristo. como podría decir, porque Él es Dios, Él no necesita hacer ninguna preparación. Es verdad, pero también es hombre y como hombre tendría que prepararse como hombre. No, para este momento. Dice también el Evangelio que Jesucristo entró ahí para ser tentado. No se recomienda que ninguno nosotros nos expongamos a nosotros nos expongamos a la tentación, porque sabemos que somos muy débiles y vamos a creer. Y sin embargo, Jesucristo va ahí en ese momento para prepararse humanamente a lo que va a pasar. La cuaresma será para nosotros también momento de tentación. Bueno, en fin, todos los días son días momentos de tentación, porque somos pecadores. Sucesores, pero no se sorprenden, justo cuando estoy tratando de mejorar. Dejargo, justo cuando veo con más claridad lo que Dios quiere en mí. No se sorprendan si en ese momento viene la tentación más fuerte. no es tanto este caer en una tentación también está muy mal pero no es tanto eso como la conversación que el maligno quiere hacerme como para rebajarme de lo que yo ya he aprendido de Dios en cuanto a lo que yo tengo que estar haciendo y hay muchas tentaciones por ahí que quieren convencernos de que estamos de mal camino que no deberíamos estar ocupados de lo que lo que estamos realmente buscando a Dios que no, bueno hay muchas tentaciones por ahí pues entonces el mensaje hoy es claro entrar en el desierto de eso se trata esos 40 días vamos a pedir a Dios que nos ayude a vivir bien en el momento de la cruz de no tener miedo del desierto Jesucristo estaba ahí 40 días y 40 noches yo tengo pues el miedo de que pues me va a caer la montaña o simplemente tengo miedo de que fue algo horrible ahí voy a decir no señor ahí voy a conocerle más a mí y conocerle más a Dios y ver con mucho más calidad todas las buenas cosas que me esperan ojalá aprovechemos para hacer bien este camino y ver Amén. 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 El Señor es de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios del Señor, Señor nuestro, porque Él mismo, a los perechos 40 días de tomar al meto, conservó la práctica de nuestra credencia para estar, y a rechazar las tentaciones de del meto, nos enseñó a sumbrar la seducción del pecado, para que después de celebrar con el espíritu relojado del misterio pascual, hacemos finalmente la Pascua Eterna. Por eso, con los golos de los ángeles y los santos, te cantamos el hilo de alabanza diciendo, sin cesar. ¡Gracias! 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 El misterio de la fe. 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 El que cree. El misterio de la fe. 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 Jesús, victorás en el último día. Si no tome la tarde del Hijo del Hombre, si no me lleve su sangre, no vive de verdad. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no me picaré, mi bebé, mi sangre, vive de mi vida eterna, y lo resucitaré. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, mi vida para siempre, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El que no maestra mi vida, resucitará en el último día. El mejor mal vienes en la vida, el Señor es compasivo, mi misericordioso, el Señor es compasivo. Mi misericordioso, el Señor es compasivo, 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 el Señor es Gracias. 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 Muchas gracias. 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 En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 6, 4, 6. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 6, 5, 6. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 6, 5, 6, 6. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 6, 6, 6, 6. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 7, 6, 6. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 7, 6. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 7, 6. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 7, 7, 7, 7, 8, 8. En cuanto a la salida del servicio de libertador, número 646, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10.